Voy a un rey que va a tener una nueva casa donde a veces esas personas serán vanitas de mi nueva casa. Así que les hago el permiso para aquí. Listo, vanitas de mi casa, necesito tener permiso para pasar a mi casa. ¿Quién pasa a mi casa desconocido? Y ya dejé con seguro, sin seguro. ¿Quién pasa a mi casa? ¿Quién se ha desconocido? Ah, pero ¿esto acaso hacia dónde está la bóveda? Tienes que saltar estas luces que están aquí. Estas luces que están aquí están hasta poder pasar a la bóveda. Y luego aquí, en este muro que está aquí en ese, tienen que saltar y listo. Para llevar esta bóveda. ¡Ah, madre! Todo se va a encubizar. No. Ni siquiera puedo subir las escaleras. Listo, y aquí podemos salir. Ay, ni siquiera sé dónde estoy y ahí salí. Listo. O está así aquí, ni siquiera sabía que estabas. Si me aceptas, será pañera. Si me aceptas, igual será pañera. No aceptaste así que te voy a encontrar y te voy a poner las dudas. ¿Qué ha quedado ahí? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿FDA? Oigan, somos parte del mismo equipo, ¿sí? Tranquilos. La del gorrito negro quedó trabajando. Tiene que viajar a la vista normal, es como la tía Erika, psicopedagoga. Dice que no es fácil entrar a trabajar en ese ámbito porque te siguen muchas cosas. Bueno, me hemos venido a la persona, pero la meta que te dio a otro lado, escondido acá. Esta es la escondida, por lo único que tiene esta es la escondida, porque puede pasar con el helicóptero y pase lo que pase. Solo necesita una escalera para poder subir, solo necesita una escalera. Y si vas a ver, deja que está. Una escalera. ¿Qué pasa? Voy a contar el pelo y no. Imagínate, le entierro en un puesto. María Jesús es nuestra nueva empleada. ¿Y estudió en Cornell? Sí. ¡Qué bien! ¡Ay, no, qué abajada! ¡Es muy emocionante! No, es broma, es sarcasmo. ¿Acaso no comprendieron? ¿O qué? ¡Ee, qué tanto ahí! ¿Qué tanto ahí? Sí, pero voy a cambiar el hotel. Lo siento, chicos, pero... Solo disfruta de tu casa, hotel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa agua es todo así. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. Ah, esta justo ronda con... que de repente la niñera creía que estaba solo en la casa y agarramente el cucharón y saca así y después le hace así y ya no fue el cielo para niñearlo y después va una persona normal y dice un cucharón y es ella quiere un cuento si quieres el cine si esta mansión en cualquier momento se convertirá en una demonización no en una mansión la verdad solo sientete solo sientete igual tiene este 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 y este también este también ay ese ese ni siquiera ese un segundo hola 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 esta te se va a cambiar cualquier momento jajajaja ah mira tienes no hay más puestos después de irse o te ponemos o si 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 o o si o si creo que hacer que escribir sí si o si o si se lo metan a mi casa y van a tener links ah este es el recuerdo este sí que es un mientras seguro o este es el baño este es el cuerto oscuro listo Tú no tienes permiso, tú no me dígame. Yo este sí. Sí. Solo firme, solo. ¿Qué?